Porque parece increíble, pero son muy susceptibles de manipulación ciertos sectores, porque también esa es otra falacia, de que el pobre es el menos informado, para no decir otra cosa. No, no, hay sectores de clases medias y altas que son muy fáciles de manipular, de que les jueguen el dedo en la boca. Imagínense que en las lomas ponían pancartas o lonas, el INE no se toca, porque les metieron en la cabeza de que se iba a destruir, a desaparecer el INE. Ya con alguna gente de esas, aunque hasta las piedras cambian, de modo de parecer, pero ya hay algunos con los que no se puede hacer mucho. Hay que dedicarle también más tiempo a orientar a los que tienen una mente más libre de prejuicios. Ya el que tiene muchos prejuicios, aunque se les diga lo que se les diga, si le dicen esta camisa es blanca, no, es rosada.